Si no es borracho pa' mirarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que mata el pensamiento Quisiera ser aquella uva pasajera A tu parte de los hogares que me ofende Quisiera ser aquella uva pasajera mismo Para largarte de los brazos no se duele Tú eres que eres el que te alughas bien sentir Tú eres agua porque te apagas elé Tú eres el aire que respiro pa' vivir Ver la tierra donde vienes a ser 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 Ver la tierra donde vienes a ser